La Asamblea General de la ONU inaugura hoy en su sede de Nueva York su periodo de sesiones número 79. Dos semanas después se iniciará el debate de alto nivel del mayor foro político del planeta, con las miradas puestas en torno a los conflictos regionales, el desafío del cambio climático y la controvertida inteligencia artificial. Bajo el lema Unidad y Diversidad para promover la paz, el desarrollo sostenible y la dignidad humana en todas partes y para todos, la cita prevé reunir a más de 150 líderes mundiales que, entre otras reuniones, también están convocados a participar en la Cumbre del Futuro los días 22 y 23 de septiembre. Desde este martes, la Asamblea General estará presidida por Philemon Yang, ex primer ministro de Camerún, quien sucede en el cargo al diplomático de Trinidad y Tobago, Denis Francis. Al despedirse de sus funciones, Francis aseguró que no hay otra organización como la ONU que tenga la capacidad o el compromiso de hacer lo que hace, en un mensaje optimista que contrasta con los múltiples cuestionamientos a ese órgano deliberativo por su paralización o inacción ante las más urgentes problemáticas globales. Seguimos en Estados Unidos y lo decíamos en titulares. La vicepresidente estadounidense Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump se verán las caras por vez primera esta noche en el primer debate televisivo presidencial, justo cuando las encuestas dan un empate técnico entre ambos. Serán 90 minutos de preguntas y respuestas para los candidatos emitidos por la cadena ABC News desde Filadelfia, en Pensilvania. El medio adelantó algunos de los temas en agenda, entre los que sobresalen, economía, migración y también política exterior. Los contendientes tendrán solo dos minutos para sentar postura ante cada interrogante, lo que vaticina poco contenido concreto y muchas frases hechas o ataques al rival, según los especialistas. Al menos no habrá interrupciones al contrario, porque solo se mantendrá encendido el micrófono de quien tenga el turno para hablar, a no ser que se produzca algún acalorado intercambio. Ni Trump ni Harris podrán llevar notas escritas, sus asesores no podrán acercarse a ellos en las pausas y no habrá presencia de público. La posición en los podios y el orden de las intervenciones son por sorteo y está prohibido que los candidatos se hagan preguntas entre sí. Les recuerdo que este es el primer debate de este tipo para Kamala, pero el segundo para Trump, que ya se enfrentó a Joe Biden en junio pasado, un encuentro que fue decisivo para la retirada del actual presidente de la actual contienda electoral. Y vamos a avanzar con otros temas. En los últimos meses, el yuan desplazó al euro como segunda moneda más usada en el comercio internacional. Un medio estadounidense perteneciente al consorcio financiero Bloomberg informó del avance de la moneda china, que le pisa los talones a la hegemonía del dólar estadounidense. De acuerdo con el sistema de mensajería de pago SWIFT, en abril de este año, casi el 6% de los pagos globales fueron realizados en yuanes y en junio se duplicaron. El liderazgo de esta moneda está asociado a la estrategia económica del grupo emergente conocido como BRICS Plus, que busca democratizar el comercio mundial para sortear las presiones y sanciones de los países occidentales acostumbrados a aplicar la diplomacia o el chantaje del dólar. Y en nuestro continente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Perú rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo de sobreseimiento de su caso, lo que se conoce en derecho como fin de la causa penal. Es por ello que Castillo irá ahora a juicio por presunta rebelión y otros supuestos delitos contra el Estado de los que el exmandatario se declara absolutamente inocente. La Fiscalía le pide 34 años de cárcel por el conjunto de hechos en investigación. La defensa de Castillo pidió que la causa se chivara argumentando que el intento presidencial de disolver el legislativo no constituye delito porque la imputación por rebelión, según el Código Penal, se comete mediante el alzamiento colectivo en armas. Los abogados del Maestro Rural sostienen que su defendido no encabezó ninguna rebelión armada, a lo que la Fiscalía alega que el hecho de pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas, a pesar de serle negado, configura el delito de rebelión. El expresidente peruano está en prisión preventiva desde diciembre de 2022.